No se escucha extraño, lo que pasa es que no está conectada la guitarra, estoy tocando y el micrófono es lo que lo está captando, pero me estaba acordando que hace un tiempo me pasó una experiencia sobrenatural, demasiado mística, demasiado, no sé ni cómo llamarlo, pero estoy muy seguro que mucha gente lo va a pasar por alto, lo va a menospreciar inclusive, tengo una experiencia demasiado fuerte que impactó mi vida y esto fue durante un ensayo, no fue en una presentación con la iglesia, no fue en algún evento donde estaba tocando, no, fue en la intimidad del ensayo y yo me acuerdo que estábamos ensayando la de Andale Algo así, no sé por qué estoy en otra entonación ahorita, pero bueno, esa canción es la que estábamos cantando aquel ensayo, cabe mencionar que nosotros siempre ensayamos las adoraciones al final, de hecho no me acuerdo de ninguna otra canción que hayamos ensayado en esa ocasión, pero estábamos ya en la parte final del ensayo y estábamos cantando esa canción, entonces como la canción es demasiado melódica y demasiado espontánea, simplemente estábamos ahí como dejando que la música fluya y estábamos realmente nada más tocando Ahí estábamos tocando, no, no tenía monitores de in-ear, tenía monitor de piso, tenía uno pues pues obviamente pues toca abajito y yo estaba con la guitarra y entraba a la puerta más del clímax de la canción Te adoramos hoy, te adoramos hoy, te adoramos hoy, eres el único Y en esa parte del clímax, yo recuerdo que la música se exaltó, subió otra vez al clímax, subió música Y lo que te voy a decir, puede que no me creas Y la verdad, no me importa si no me crees Fue la única vez en mi vida Que yo escuché Que en la bocina del monitor que yo tenía aquí Habían unas voces que en mi vida Había escuchado Y que nunca más Volví a escuchar Escúchame, yo conozco muy bien a la gente que estaba cantando conmigo Conozco muy bien a los músicos que estaban tocando Y te aseguro Que ninguno de ellos Estaba cantando En el momento del clímax De la canción Y yo estoy viendo a toda la gente que está alrededor de mí Los músicos, los que están cantando Nadie estaba cantando Y empiezo a escuchar en el monitor de piso Como un grupo Enorme de gente Está diciendo Te adoramos Dios Te adoramos Dios Te adoramos Dios Eres el único Estoy, escúchame, escúchame Las voces más hermosas que en mi vida Escuché Y he vuelto a escuchar Estaban sonando En el monitor de piso No me importa si no me crees Yo solamente necesito contártelo Para que quede para la posteridad Para mí Porque algún día a mí se me va a olvidar Cuando yo sea viejo Se me va a olvidar esto Y necesito este video Para la posteridad Hoy son 9 de febrero 2024 Esto pasó hace tiempo En mi vida Había escuchado unas voces iguales En mi vida Y tampoco le he vuelto a escuchar Porque no es que se haya dicho común Tú conoces las voces De tu gente Definitivamente La gente que canta contigo Ah, ya sabes quién es Es la persona que está cantando Ya sabes que es la hermanita tal Ya sabes que es el hermanito tal Que está cantando Ya sabes quién es el que dirige la alabanza Ya lo sabes Hay un momento precioso En la adoración Que a mí me gusta mucho Es cuando está la alabanza Cuando está la adoración Y baja A mí siempre me encanta Escuchar las voces De la iglesia cantar Porque si la iglesia No canta lo que estamos diciendo No tiene sentido Y me gusta hacer ese ejercicio Iglesia, canta ahora tú Y se ponen a cantar La adoración que estamos cantando Se ponen a cantar el coro Muy sencillo, ¿no? Y cuando escuchas Que la gente está cantando A viva voz Sin música Solamente sus voces Es una sensación preciosa Que se escucha, ¿no? Porque dices Wow, la iglesia está respondiendo La iglesia está haciendo su trabajo Si algo vamos a hacer en la eternidad Seguramente es Cantar al Señor Y cuando tú ves una escena como tal Donde la iglesia está cantando A viva voz Sin música Solamente sus voces Es un gozo Es una preciosidad Que sucede En esa congregación Que no se compara Hay canciones preciosas Que puedes cantar en iglesia Sin necesidad de música Y la gente lo va a cantar Sin problema Hay muchas canciones Que a mí me gustan Es el Dios que adoramos Es el Dios que adoramos Todo poderoso y soberano Grande misericordia Y poder para salvar Y cuando la iglesia lo está cantando Sin música Wow Porque aquel día En la adoración Donde nadie más Estaba más que Los que estábamos ensayando Escuchamos Yo quiero creerlo así Las voces de los ángeles Cantando con nosotros Mostrándonos Como es La adoración En los cielos Y recuerdo Que empecé a escucharlo Y preste atención Más atención De lo que Te adoramos Dios No se compara A ninguna voz Que he escuchado No se compara A la voz De Marcos Huit De Luis Miguel No Es un coro Precioso Que sonaba A miles de voces Y ese día Les dije Escucharon esto Están escuchando esto Le dije A los que estaban ensayando Y ellos no sabían De lo que estaba hablando Hasta que les dije Los ángeles Están cantando Con nosotros Los ángeles Están cantando Con nosotros Y ese momento El ambiente De ese lugar Se llenó De un ambiente Precioso De adoración Nadie más lo vio Escucha No fue grabado Por nadie No hubo cámaras Ahí para que la gente Vea Miren lo que está sucediendo En esta iglesia Nadie Nadie Esto lo sabes Porque yo te lo estoy poniendo Ahorita Y fue hace tiempo Pero ese lugar En esa noche Ese viernes Por ahí De las 8 o 9 de la noche Se llenó De una adoración Preciosa Que nos lo guardamos Para nosotros Nadie más lo supo Solamente nosotros Y dijimos Estos son los ángeles Que están cantando Adoración al Señor Y que cantaban Una de las preciosas canciones Que el Señor nos regaló A través de Carmen Gloria Solo quería mencionártelo Porque No es algo que sucede Todos los días No es algo que sucede Muy a menudo Porque si se hubiese Muy a menudo Dejaría de ser algo especial Y empezaría a ser algo común Pero creo que los mejores momentos Al final no se terminan Grabando Al final no se terminan Exponiendo a todo el mundo Mira que sucedió Pero cuando pasan Marcan tu vida Y tú dices Realmente el Señor Está en ese lugar Marcan tu vida Marcan tu vida